Iron Maiden emergió de las brumas del East Elm londinense a finales de la década de 1970, un periodo convulso y de gran efervescencia cultural en la Gran Bretaña. En aquellos años el país se encontraba sumido en una profunda crisis económica, altos niveles de desempleo y un sentimiento generalizado de desencanto social. En ese caldo de cultivo surgieron movimientos contraculturales como el punk rock, que con su estética cruda y agresiva se erigió como la voz de protesta de toda una generación, sin embargo paralelamente comenzaba a gestarse una nueva escena musical con raíces más antiguas que el punk, es decir, el nacimiento del heavy metal. Y en la vanguardia de este nuevo despertar se encontraba Iron Maiden, una banda formada en el este de Londres en 1975 por el bajista Steve Harris, con su sonido contundente y letras inspiradas en temas como la literatura y el ocultismo, rápidamente se granjearon una afervescente base de seguidores. El álbum debut de Iron Maiden en 1980 marcó un hito al presentar a su siniestra e icónica mascota Eddie The Head en la portada, pero su tercer álbum, el aclamado The Number of the Beast en 1982, les ayudaría a alcanzar un éxito fenomenal, con himnos como Run to the Hills, les ayudaría a alcanzar el éxito mundial. El ascenso meteórico de Iron Maiden les valió ser proclamados como los nuevos líderes indiscutibles del heavy metal británico. Sus conciertos se convirtieron en experiencias casi ritualísticas, con extraordinarias puestas en escena y la descomunal presencia escénica de Bruce Dickinson. No obstante, los éxitos cosechados trajeron sus primeras grandes pruebas. A finales de 1982, la banda se vio sumergida en la inestabilidad luego de que su manager los abandonara de forma repentina un duro golpe en un momento culminante de su carrera. Con las ventas de The Number of the Beast escalando a niveles estratosféricos, la presión recaía en Iron Maiden para igualar a superar este hito con su siguiente entrega. Comenzaban los arduos preparativos para lo que sería el esperadísimo Peace of Mind. En medio de disputas legales por el abandono de su representante, la banda ingresó a los estudios de grabación con la firme determinación de crear lo que sería una de las piezas cumbres de su legado. En otras palabras, un álbum monumental que definiría su lugar como iconos indiscutibles sin duda del heavy metal. Peace of Mind no solo superaría todas las expectativas de sus seguidores, sino que se convertiría en un punto de inflexión que catapultó a Iron Maiden al estrellato masivo, arrastrando multitudes en los estadios de todo el mundo. Un álbum forjado bajo presión que representaba la máxima expresión artística de un grupo de músicos en la cúspide de sus capacidades creativas. La concepción de este disco magistral estaría plagada de desafíos y adversidades que solo nutrirían aún más el espíritu de superación plasmado en sus soberbias composiciones. Desde las letras que exploraban la mitología nórdica y hazañas bélicas de la historia, hasta la electrizante entrega instrumental, Peace of Mind destilaba una actitud desafiante, heroica y triunfante. Un disco que desbordaba grandeza, carácter y la pasión desbordada a dejar una huella indeleble en la historia del metal. Las peripecias en torno a la grabación, la concepción de sus icónicas canciones, las inspiraciones detrás de sus letras épicas y hasta la memorable portada creada por el artista Derek Riggs serían aspectos cruciales que definirían esa cumbre creativa de Iron Maiden. Peace of Mind representa la llegada triunfal y la consolidación de Iron Maiden como los máximos exponentes del heavy metal a nivel mundial en los años 80, un álbum que marcaría el comienzo de su etapa de mayor gloria y reconocimiento masivo, toda una hazaña musical forjada a punto de coraje, talento y el espíritu de los verdaderos guerreros del metal. En diciembre de 1982, después de casi un año de gira, terminaba en Japón el tour de presentación de The Number of the Beast, se podía suponer que después del éxito obtenido con este álbum, Maiden se tomaría un tiempo de respiro para afrontar con calma su próximo proyecto, nada más lejos de la realidad, las ideas de nuevos rips para el siguiente disco rondaban ya en la cabeza de Steve Harris y prácticamente sin descanso alguno la doncella entraba de nuevo en el estudio, por lo que entre enero y marzo del 83 se completaría su cuarto trabajo al que titularon Peace of Mind, editándose un 16 de mayo de 1983. Para la grabación de este nuevo álbum, Iron Maiden cambió los estudios Battery de Londres por las Bahamas, concretamente por los estudios Compass Point de Nassau, con la producción como no podía ser de otra manera a cargo del maestro Martin Beard, con un Iron Maiden más concentrado y determinado que nunca, su productor veterano Martin Beard, quien había trabajado con ellos desde su álbum debut, se sentía confiado de que esta sería su obra cumbre, el bajista y principal compositor Steve Harris, llegó a las sesiones con nuevas ideas de composiciones que serían la espina dorsal de Peace of Mind, esto es, potentes hipnos épicos como Where Eagles Are basada en la película El Desafío de las Águilas, que narra el rescate de un soldado aliado retenido por el ejército nazi en un castillo en los Alpes, la canción alaba a McBrain y es considerada obra maestra en batería por la dificultad de esta en el instrumento, la épica Where Eagles Are de casi 7 minutos fue un verdadero desafío para la banda en términos de ejecución, con sus intrincadas secciones y cambios de tempo se dice que Harris tuvo que insistir para que el grupo ensayara la pieza una y otra vez hasta dominarla por completo, nada menos que la perfección era aceptable, otro de los monumentales temas nacidos en esas sesiones fue la canción que se convirtió en uno de los clásicos definitivos de Iron Maiden, The Trooper, con su poderoso riff inicial y narrativa lírica basada en el poema de Alfred Lordeninson sobre la carga de la brigada ligera en la batalla de balaclava la canción resumaba una energía y épica sobrecogedora, en una entrevista año después el guitarrista Adrian Smith recordó lo inspirado que se sentía al componer estos temas tan cinematográficos y ambiciosos, en ese punto realmente queríamos llevar todo al máximo nivel, en The Trooper teníamos la imagen muy clara de este sobreviviente de guerra, cubierto de lodo y sangre tratando de regresar a casa, podía sentir la angustia y desesperación en la música, otro momento clave fue la grabación del instrumental Where Eagles Dare, Bruce Dickinson entró a grabar los coros extendidos de la pieza cuando un fenómeno atmosférico repentino amenazó con arruinar las tomas, es decir una feroz tormenta de nieve comenzó a caer sobre los estudios provocando fuertes ruidos en el exterior que se colaban en la sala de grabación, fue una locura, comentó años después Martin Birch quien se desempeñaba como ingeniero de sonido y productor de la misma banda, estábamos todos tratando de mantener la calma mientras Bruce cantaba estas líneas épicas y de repente oyes estos golpeteos y crujidos espantosos, parecía que nos estábamos congelando y que el techo se iba a derrumbar sobre nosotros, en el fregor de ese momento Dickinson mantuvo su compostura profesional y logró completar las tomas vocales a pesar del caos reinante, una actuación verdaderamente heroica y acorde con el espíritu mismo de Iron Maiden, pero no todo fueron desafíos atmosféricos y técnicos, en ciertas ocasiones la cruda intensidad de las interpretaciones de la banda provocaría experiencias casi paranormales, durante las sesiones largas de la grabación de la maratonia Totem Alland que la letra narra la historia del protagonista de la novela Paul Atreides quien se convirtió en el líder mesiánico de los Fremen, los habitantes nativos del planeta desértico, Arrakis, también conocido como Dune, miembros del staff reportaron haber percibido presencias espectrales en el estudio, claro esto es más que un simple rumor, en un momento comencé a escuchar estos susurros realmente terroríficos, reveló el asistente de Martin Birch, sonaban como voces de ultratumba y me puse a temblar, luego Nico me dijo que él y Adrian también habían estado escuchando esos ruidos durante varias horas, realmente fue muy espeluznante, lejos de abrigar creencias supersticiosas, los integrantes de Iron Maiden han teorizado posteriormente que esas voces podrían haberse originado por interferencias de audio rebotado entre las paredes del estudio durante aquellas extenuantes sesiones de hasta 16 horas, estos supuestos fenómenos paranormales sólo alimentaron la ya de por sí densa atmósfera que rodeaba la grabación de peace of mind, como si las fuerzas del más allá hubieran percibido la talla monumental de la obra en gestación, después de meses agotadores de grabación e interminables horas de mezcla y remezcla por parte del meticuloso Martin Birch, peace of mind finalmente estaba terminado en marzo del 83 y el 16 de mayo del 83 Iron Maiden publicaba el álbum, un álbum literalmente forjado con sangre, sudor, determinación y quizás hasta alguna intervención sobrenatural, el resultado fue algo colosal, un viaje vertiginoso por nueve temas que flamantemente mostraban a un Iron Maiden operando en su nivel máximo artístico e interpretativo, un álbum destinado a cimentarlos como líderes supremos del heavy metal y a cautivar a todo el mundo con su grandeza y ambición desbordada, desde su álbum debut homónimo en 1980 Iron Maiden estableció una inconfundible identidad visual ligada a su emblemática mascota Eddie The Heath, la reconocible calavera punk con cabello erizado, esta célebre imagen creada por el artista Derek Riggs se convirtió en un sello distintivo de la banda británica y en un icono atemporal del heavy metal, no obstante al momento de concebir la portada de peace of mind, Riggs se vio ante el desafío de evolucionar y superar los diseños previos de Eddie, la clave fue explorar nuevos territorios conceptuales que reflejaran los temas y la grandeza épica plasmada en este esperado sucesor de The Number of The Beast, con peace of mind teníamos una presión tremenda porque después del éxito de The Beast, la gente esperaba algo impresionante y diferente al mismo tiempo, comentó Riggs años más tarde, así que decidí llevar a Eddie a una nueva dimensión, algo verdaderamente sobrecogedor, la portada del álbum peace of mind Iron Maiden se ha inspirado en varias fuentes, incluyendo la película El desafío de las águilas, esta película de 1968 narra la historia de un grupo de comandos británicos que intentan rescatar a un general estadounidense de un castillo en los Alpes durante la segunda guerra mundial, también está inspirada en la novela El infierno de Dante, esta obra clásica de la literatura italiana describe el viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, la portada del álbum presenta a Eddie en una celda colchada que se asemeja a una de las muchas cámaras del infierno descritas en esta obra, también está inspirada en la obra de Giger, este artista suizo es conocido por su trabajo en la película Alien y su estilo se caracteriza por ser oscuro, surrealista y biomecánico, la portada del álbum presenta elementos que recuerda el trabajo de este artista, como la camisa de fuerza que lleva Eddie, supe que queríamos algo así pero llevado a un nivel mil veces más intenso, agregó Riggs, una verdadera personificación del espíritu y las letras de Iron Maiden, bajo todas esas inspiraciones el artista comenzó a bocetear los primeros diseños preliminares de particularmente impactantes eran los bocetos del torso de Eddie en las distintas fases del proceso creativo, Riggs fue recibiendo retroalimentación directa de la banda en especial de Steve Harris, quien tenía una visión muy clara del concepto que quería plasmar, luego de incontables bocetos, versiones y variaciones estudiadas al milímetro, Derek finalmente llegó al diseño definitivo de la portada para Peace of Mind, más allá de la portada todo el artwork y diseño de Peace of Mind seguía esta línea conceptual contundente y de implicables tonos oscuros, las letras fueron impresas en un texto tipo medieval dotando a temas como The Trooper de dar un aire de antiguos manuscritos, cada página parecía una pieza de lore sacada de algún viejo grimorio de guerra y destrucción, la imagen de esta portada permanece como una de las piezas visuales definitivas del heavy metal, un diseño atemporal que lograba capturar la furia, la grandeza y la visión apocalíptica de un álbum que consagró como una auténtica cumbre artística a Iron Maiden, más allá de sus monumentales logros musicales y su ambición sin paralelos, uno de los aspectos más fascinantes de Peace of Mind es la profundidad y riqueza temática de sus letras, a lo largo de los nueve temas Iron Maiden aborda una impresionante gama de tópicos que iban desde el ámbito hasta las gestas históricas más sangrientas, el nombre original del álbum era Food for Thug, un dicho que significa comida para el pensamiento, por suerte la banda cambió de opinión conversando en un bar en New Jersey, el nombre del álbum proviene de la expresión inglesa Peace of Mind que en español significa tranquilidad mental o quitarse un peso de encima, Eddie es nuevamente el protagonista de la portada quien aparece encadenado en un manicomio con una camisa de fuerza entre paredes acolchadas, también para esta época Iron Maiden se burlaría de los cristianos en el disco, en esa época los grupos evangélicos estadounidenses los catalogaban de satánicos, así que les jugaron una broma escondiendo un mensaje subliminal en la canción Steel Life, este es el primer disco que no tiene una canción con el nombre del disco, aunque la canción Steel Life se dice Peace of Mind en la letra, este es el primer disco de Iron Maiden donde aparece el baterista Nico McBrain, marcando su debut en los álbum de Iron Maiden, McBrain reemplazó al baterista Clifford quien fue despedido de la banda por problemas de calendario y asuntos personales, el primer single de este álbum fue Fly of the Icarus, lanzado el 11 de abril del 83, la canción se inspira en el mito griego de Icaro y de Dalo, sin duda alguna el disco lograría llegar al puesto número 3 de ventas y sacaría un disco platino en Reino Unido, en Estados Unidos tuvo un éxito sin precedentes llegando al puesto 14 en la lista del Billboard 200 que no se ha podido replicar hasta ahora, un aspecto a tomar en cuenta en el disco que nos ocupa son las inspiraciones literarias y cinematográficas que usó la banda para armar las letras de este disco y que repasamos a continuación, Where Eagles Dare, el tema se inspira en la novela escrita por Alistar Star McCauley, esta canción se inspira en la película del mismo título con Clint Eastwood como protagonista, Revelations evoca los escritos de GK Chesterton y la filosofía del mago cultista Aleister Crowley, Fly of Icarus se basa en el mito griego de Dalo y su hijo Icaro, quienes estaban encarcelados por orden del rey Minos de Creta, para escapar fabricaron unas alas de plumas reales y cera, el joven Icaro voló muy cerca del sol y sus alas se derritieron, murió al caer en picada al mar, por su parte Die with your boots on, se inspira en la guerra fría y el miedo hacia una catástrofe nuclear, The Trooper, el gran clásico de Iron Maiden, se inspira en el poema de Lord Alfred Tenin's 1854, la carga de la brigada ligera, que nos habla sobre la carga de la caballería inglesa en la guerra de Crimea, Steel Life, su letra se basa en el libro de Ramsey Campbell, publicado en 1964, la historia trata de una persona que ve espíritus constantemente en el fondo de un lago, enloquece y termina suicidándose junto a una compañía femenina, Quest for Fire se inspira en la película dirigida por Jen Anao y la novela en la que se basó la misma, La guerra du feu del autor Rosny, Son and Steel, la letra nos narra las aventuras del valiente samurai, Mityamoto Musashi, y finalmente la última canción del álbum, en este caso la inspiración viene de Dune, la novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert, sin duda Peace of Mind no solo representó el punto máximo creativo de Iron Maiden hasta ese momento, también fue un parteaguas que cimentó para siempre su estatus como los auténticos líderes indiscutibles del heavy metal británico a nivel mundial, la grabación de este monumental álbum en el 83 había sido un proceso ardo y plagado de desafíos, desde lidiar con la partida repentina de su manager hasta sortear algunas tormentas de nieve y hasta supuestos fenómenos paranormales en los estudios, pero el grupo encabezado por el visionario Steve Harris emergió más fuerte y enfocado que nunca, el resultado final fue una verdadera cumbre artística, un viaje vertiginoso por los paisajes más grandiosos y tenebrosos del metal, un álbum que destilaba heroísmo, épica mitología y una pasión feroz por componer música monumental, clásicos instantáneos como The Trooper encapsularon esa visión ambiciosa de Iron Maiden, piezas magistrales que desafiaban todas las convenciones de un género acostumbrado a líricas más simplonas y viscerales, pero más allá de sus logros líricos lo que verdaderamente perdura de Peace of Mind fue la intensidad arrolladora de su propuesta musical, un sonido tan grudo y poderoso que era casi físico, con sus rips demoledores y los cánticos desgarradores y épicos de Bruce, todos estos elementos aunados cristalizaron en una propuesta artística redonda y coherente, una auténtica experiencia de principio a fin, con la huella imborrable de Iron Maiden, por lo que no es de extrañar entonces que Peace of Mind fue aclamado de forma unánime como una pieza fundamental para el heavy metal, una obra que definió a la banda británica como el principal estandarte del heavy metal de los ochentas, y es que su repercusión fue tan enorme que proyectó a Maiden hacia su tan merecida etapa de estrellato masivo, las portentosas presentaciones de la gira agotaron estadios de todo el planeta, demostrando finalmente que Iron Maiden había conquistado al mundo, y todo gracias a la grandeza inmortal destilada de las 9 canciones de este álbum, un álbum que expresaba el espíritu de toda una generación a través de sus guitarrazos y letras de una profundidad insuperable, cuatro décadas después, este ladrillo fundamental del metal sigue sonando tan fresco, tan intenso y tan poderoso como el primer día que arribó, es una obra temporal forjada con la pasión y determinación inoxidable de músicos que al igual que Eddie en su portada emergieron de las sombras para cambiar el curso del metal para siempre, su legado es monumental e imborrable, porque tal como su propio título sugiere Peace of Mind, es una auténtica obra de arte cuyos ancestros han dejado una pieza inquebrantable de ellos mismos, una pieza que trasciende eras y generaciones.